Está buscando Rossi, se la robó y engancha Pisa, larga tensión, tocó hacia atrás, vino para Sarabia, le pega, le pegó al arco, gol, 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 de Peñarol Sarabia, de Peñarol Sarabia, le armó Rossi contra la banda izquierda, tiene enormes problemas contra este lado Cerro Largo, se fue de la punta al medio Rossi, la sacó hacia atrás y en la puerta del área, le pegó Sarabia contra el vertical derecho, la pelota se metió contra el posto derecho, a los 38 minutos de este primer tiempo, abre la cuenta Peñarol, apareció Sarabia que sacudió el rebenque, la pelota fue al fondo del arco, está ganando Peñarol, Peñarol 1, Cerro Largo 0. Fútbol a cero y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y parece que la misma receta del otro día en Belvedere, autogol, ¿no? O por lo menos la desvía el jugador, era Bentaberry, Peñarol había llegado dos o tres veces, Rafa García no para nadie, tiene unos problemas tremendos en el sector derecho, gana Peñarol 1 a 0 en un partido que estaba parejo y con muchas chances para ambos lados. Aprovecha muchísimo Peñarol justamente los errores defensivos que hay por el sector derecho, Romero García, García Romero hasta el momento no han parado a nadie, eso lo sabe Rossi, empieza a ser el mejor de Peñarol Rossi, intentando ir a buscar en el uno contra uno, no dando por perdida esa última pelota, ganándole la espalda de una manera increíble realmente a Romero, sirviéndole el balón justamente a Sarabia que se animó de larga distancia desde la media luna, apareció el número 6 para que luego rebotara. En el número 20 se le colara en el otro palo a Lucero Álvarez que venía haciendo figura, gana Peñarol a los 37, Sarabia, el grito de gol carbonero. Tu vida, le va a pegar Kevin Méndez, atención con esto, toma carrera, va Peñarol por el segundo gol del partido, esta radio nacional está ganando en tanto a cero, en el ubilla de Melo, en Cerro Largo, le va a pegar Méndez, atención, allá va, llegó, tiro al arco, gol, 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 golazo de Peñarol Méndez, golazo de Peñarol, Kevin Méndez, le pegó por afuera de la barrera, la pelota picó y se metió abajo contra el vertical izquierdo, se abrió la barrera, le dijo Lucero Álvarez, pegate, le pegó ahí Méndez, la pelota entró abajo contra la ratonera zurda, y Peñarol empieza a cerrar el partido, la rosca justa, se abrió la barrera, le pegó Méndez, que vio el cachón, está ganando Peñarol, remate bárbaro, abajo contra el vertical izquierdo, Peñarol 2, Cerro Largo 0. Fútbol a cerisombra, llegando a todo el país y el mundo. El remate es muy bueno de Kevin Méndez, pero lo que hacen los dos jugadores de la barrera es increíble, los dos se dan vuelta, se abren y la pelota pasa por el medio, si hubieran tenido la actitud necesaria, la pelota rebotaba en la barrera, se cierra el partido, la verdad que la bronca de Cerro Largo va a ser muy grande porque comete errores que le cuestan el partido. Lo que más le pedía Lucero Álvarez es que no se movieran de la posición, que no le escaparan justamente a la posibilidad de un remate directo por parte de Kevin Méndez, que hicieron los dos de la barrera, abrieron justamente el espacio, cortinaron la posibilidad para que ese balón con potencia y con dirección llegara justamente al lugar en el que lo mandó Kevin Méndez. Abajo a la izquierda de Lucero Álvarez, que poco pudo hacer realmente para poder ir a buscar ese balón y a los 25 del segundo tiempo, Kevin Méndez empieza a sellar la victoria, la última en el campeonato uruguayo del equipo carbonero. Gracias por ver el video.